Buenas noches 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 Eso simplemente habla de la calidad del régimen, ya que se hable de eso, ofrecer a alguien que se vaya del país o su libertad, ya quiere decir que es un preso político, que es un preso de conciencia y que el sistema judicial no está en su peor momento, 96% de impunidad. Y que le tiene miedo también. Leopoldo nunca ha ido a estar preso, igual que Daniel, igual que estos 75 jóvenes que aún se mantienen tras la reja luego de más de un año, entonces lo que estamos pidiendo es libertad plena, nada de casa por cárcel, es inaceptable para un hombre que es inocente, además, estoy seguro que además Leopoldo está exigiendo lo mismo, libertad. Nunca ha ido a ser juzgado en esas condiciones, Dios dado que vocifera que Leopoldo es parte de la muerte de gente, su, Dios dado, su juicio no es por asesinato, es simplemente por rebelión, es simplemente por protestar por lo que dice. Entonces, deja de mentirle también a los venezolanos cuando trata de hacer propaganda con un juicio político, con un juicio de conciencia, que ya está Premier Nobel de la Paz, expresidente. La comunidad internacional claramente sabe que Leopoldo es inocente, que es un líder político del país y que debe estar en libertad. Esa es la verdad. Acabas hablar de la comunidad internacional y vas a ir a la convención anual de la Internacional Socialista. Así es. Yo tuve la oportunidad para este canal, perdón, en junio pasado, en México, asistir a la reunión de la Internacional Socialista, la transmitimos en vivo para acá, y en ese momento no había todavía la postura internacional que hay ahora con relación a lo que ocurre en Venezuela. De hecho, Luis Florido estaba allí y estaba Henry Ramos Ayub. Y Henry Ramos Ayub tomó la palabra y habló de todo lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y mientras él hablaba, había un rusito que le estaba dando una declaración a la televisión, había otro señor. Y todo el mundo estaba preocupado porque se iba a subir la gasolina en México. ¿Tú crees que lo que va a ocurrir la semana que viene ya será distinto tomando en cuenta que partidos socialistas, como el Partido Socialista del Vero Español, que además tiene una larga tradición dentro de la Internacional Socialista, está bien claro lo que ocurre en Venezuela. ¿Tú crees que ahora lo que va a ocurrir entre la Internacional Socialista va a ser distinto con relación a Venezuela? Totalmente. Mira, desde Desmond Tutu hasta otros premios Nobel, pasando la Internacional Socialista, es la confederación más grande de partidos del mundo. Por favor, permíteme hacer la aclaratoria. El Partido Socialista Unido de Venezuela no pertenece a la Internacional Socialista. Es muy bueno que lo aclaren porque no calza los puntos para entrar en esa terrible confusión. Que Felipe González hace ayer, antier dijo, mira, que eso no representa el socialismo real del mundo. Así que no se preocupen por el nombre de la confederación de partidos. Son partidos de centro izquierda, progresistas, socialdemócratas, claramente democráticos del mundo. Entonces estoy seguro que va a haber una postura muy firme con respecto al caso de Venezuela. Le vamos a eso, exponer nuevamente el caso de violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Cuántos países del mundo están allí? Están más de 200 países. No tengo ni siquiera la cifra exacta de cuántos partidos, pero es una cosa increíble. ¿Pero crees que haya allí una resolución de todos en conjunto? Estamos trabajando en eso. Estoy vendiendo la estrategia. Está vendiendo, esperamos, podemos darle un tubazo aquí. ¿Cuándo es lunes en Nueva York? Lunes y martes. Va a ser lunes y martes en Nueva York. Pregunta al administrador de este canal, dará tiempo que me vaya lunes. Un momentico y de vuelta a Nueva York. Vamos a estar ahí representando a Venezuela, representando a Voluntad Popular, por supuesto. Hay partidos como ex-democráticos en un nuevo tiempo que también forman parte del mismo pleno del organismo. Así que empujaremos el caso venezolano, por supuesto. Y no solamente el de Leopoldo, evidentemente, sino la violación de derechos humanos en Venezuela y las condiciones democráticas en Venezuela, sobre todo de cara al futuro proceso. ¿Y tienen derecho de palabra o es solo el lobby lo que pueden hacer? No, tenemos derecho de palabra, de voz y voto. ¿Pero quién de los partidos venezolanos tiene derecho de palabra? Los tres. ¿A los tres partidos? Nos aceptaron como miembros plenos. El MAS creo que es invitado todavía. Están cuatro. Sí. Están cuatro. Está el MAS, Acción Democrática, que es el más antiguo. Sí. Un nuevo tiempo. En la última convención nos aceptaron como miembros plenos. Ah, sí. De la base de sistemas de voz y voto. Ah, claro. En la convención antes de usted no eran miembros plenos. No, éramos invitados. Qué bien, qué bien. Bueno, es que las circunstancias también obligaban a la organización. Bueno, hay partidos que tienen 20, 30 años y no llegan a formar parte. Pero bueno, ciertamente las condiciones... No, Venezuela es otra cosa. El mundo, por lo menos, está claro. No estamos convencidos de que... Así es. ¿Cómo? Así es. Venezuela es mucho más. Es mucho más. Mucho más que eso que tenemos. Es mucho más. Sí, señor. Ya vas a ver más tarde porque decimos que Venezuela es mucho más. Mira, Juan, pero te quería preguntar, lo obvio quizás, ¿cómo está Leopoldo? Bien, fuerte. Y me sorprende la convicción inquebrantable de Leopoldo. 30 días en huelga de hambre, perdió más de 17 kilos. Me decía Roberto Marrero, uno de sus abogados, está más delgado que yo y ya yo perdí... Wow. Casi 7, 8 kilos, pero con una convicción inquebrantable, convencido de trabajar por la liberación de los presos políticos, no la de él, de los presos políticos de Venezuela, las condiciones democráticas necesarias para generar el cambio en el país, porque no es fecha, no. Recordemos, condiciones, condiciones democráticas para generar el cambio que es lo que estamos luchando realmente, para que haya agua en Vargas, en Catilamar, para que genere empleos productivos, para que nuestros sueños y de los jóvenes no sea irse por el aeropuerto, sino quedarse produciendo en nuestro país. Necesitamos condiciones democráticas y cambiar lo que está pasando en este país y tenemos una gran ventana de oportunidad el próximo 6 diciembre. No es poco lo que podemos hacer todos. Ustedes aquí tienen una gran ventana comunicando. Les agradezco de los venezolanos que lo sigan haciendo, que lo sigan amplificando, los que nos están escuchando desde Miami, desde su Twitter, desde su Facebook, desde su página personal, desde su blog. No es poco lo que podemos hacer. Son muy poquitas las ventanas que tenemos en Venezuela y todo Twitter retuiteado de información veraz, también revisemos siempre eso. Muy importante, no propagar información que sea no verificada. Es mucho lo que podemos hacer. Hay gente que se entera por Twitter y usted está en la China, en Miami o en Caracas y puede enviar información a sus seguidores en Venezuela, a sus seguidores en todo el mundo. No es poco lo que podemos hacer todos unidos de aquí al 6 de diciembre. Tenemos la fecha, un paso importante. Vamos a luchar por condiciones, vamos a luchar por sacar a la gente a votar, por defender esos votos, porque no nos roben más nunca una elección y vamos a generar el cambio en Venezuela. ¿En qué canales van a hacer la campaña? En que no hay canales, no hay canales. Mira. Les va a tocar regresar al boca a boca, puerta por puerta. Incluso, sí, porque un volante cuesta ahorita en Venezuela cualquier cantidad de dinero. Un volante, no hay papel. Un pendón, cuando hice mi primera campañita en Varga, costaba por decirles algo, 25 bolívares. Bueno, en los 80 salieron de una dictadura así en Chile, así que la posibilidad la hay. Por eso digo que no es poco lo que todos podemos hacer para poder generar ese cambio en Venezuela. Ustedes son los creadores de las redes populares, así que. Así es, ¿no? Con las redes en todos los sectores. Y a ustedes saben cómo caminar la calle. Así es. Juan, qué gusto que hayas estado con nosotros. Gracias por todo lo que haces. Gracias Juan, bienvenido. Qué bueno que pudiste superar esa prueba tan difícil que es una huelga de gama. Así es. Se está arriesgando así, muchachos. ¿Ves que a este gobierno no les interesa? No los quiere vivir. Estamos claros, pero la... Mientras más malogrado tenga usted el país, yo estoy feliz. La raíz de la no violencia incluso no es, no solamente contra el opresor, sino también contra el despertar de las conciencias del oprimido. Yo lo sé. Entonces es importante que todos los sectores no... Estamos despiertos, te lo prometo. Así es. Pero no se vuelvan a poner en guardia de ámbito. Se vuelvan a exponer de esa manera. Adelante, gracias. Bueno, vamos a hacer la pausa y en segundos ustedes no se pueden perder el resto de este programa que está buenísimo. Ancho. Buenas noches.